Bien, pues vamos a ver el primer motor speech to text. Al igual que pasaba con los motores text to speech, quizá el más sencillo de utilizar sea el de Google, que es el que vamos a ver en este vídeo. Este tiene la ventaja de que el proceso se lleva a cabo en la nube, con lo que no necesitaremos descargar ningún modelo y a la vez tiene el inconveniente de que se lleva a cabo en la nube, con lo cual necesitaremos tener conexión a internet para ello. Recordad también que la mayoría de estos motores, por lo menos todos los que yo conozco, necesitan que el audio de entrada esté en formato WAV. Así que para ello vamos a usar el código que hemos creado en el vídeo anterior. Si no lo habéis visto, imprescindible que lo veáis. Os lo dejo por aquí. Y sin más, vamos a ello. Pero antes de empezar, quiero recordaros que en la descripción del vídeo tenéis el enlace a mis canales de Telegram, donde cada día publico los mejores descuentos de tiendas como Amazon y Aliexpress, entre otras. Pero es que además, si no disponéis de Telegram, ahora también podéis consultarlas en Facebook y Twitter. Ya no hay excusas para no ahorrar en tus compras online. ¡Friki! ¡Aprendo sin aprendo! Bien, como no, lo primero que tenemos que hacer es instalar el módulo que vamos a usar. Y como casi siempre, es tan sencillo como esto. Pip Install Speech Recognition. Instalado. Bien, pues para mostraros cómo funciona este motor, vamos a ir directamente desarrollando un programa. Lo primero que vamos a controlar es si el archivo de entrada es un audio en formato web. Y si ese no es el caso, pues intentaremos extraer el audio a formato web, para así después poder proceder a transcribir el audio. Entonces, de módulos de Python, vamos a usar los siguientes. Vamos a usar Sys, porque le pasaremos el archivo que queremos convertir desde la línea de comandos. Time, para comprobar cuánto tiempo tarda en transcribir el audio. Y Pprint, para mostrar los resultados organizadamente. De módulos de terceros, pues vamos a usar la librería que acabamos de instalar. Speech Recognition. Y fijaos en que esta es una más de las librerías que se instalan con un nombre distinto a cómo se importan. En este caso, simplemente es un guión bajo entre palabra y palabra. Speech Recognition. Y como es un nombre muy largo, pues vamos a importarlo como SR. Y de módulos propios, pues vamos a usar el que hemos desarrollado en el vídeo anterior. Como recordaréis, habíamos llamado al archivo UtilsAudio.py. Entonces, de este archivo, importamos InfoArchivo y convertir a Word. Las dos funciones que habíamos creado. Entonces, ahora, en este programa, lo que vamos a hacer es crear una función que va a recibir un archivo y va a devolver el audio transcrito. A la función vamos a llamarla, por ejemplo, STT Google. Va a recibir un archivo de entrada. Recibirá otro argumento opcional en el que podemos indicar el idioma del audio. Por defecto será Español de España. Esta función devolverá un diccionario como el siguiente. En la clave texto, pues el texto que transcribamos. Archivo de entrada, pues el archivo de entrada que recibe como argumento. Idioma, lo mismo. Tiempo, lo que ha tardado. Y res, lo de siempre. Como siempre, vamos a iniciar el cronómetro para poder calcular luego cuánto tiempo ha tardado. Y ahora lo que vamos a comprobar es si el archivo de entrada está en formato WAV. Para ello, hacemos uso de la función que desarrollamos en el vídeo anterior y guardaremos el resultado en res1. Lo primero que comprobamos es si esta función se ha ejecutado correctamente. Es decir, esta función, si en la clave res, no nos devuelve ok, es que algo ha fallado. Entonces, directamente, en el diccionario de salida de esta función, en la clave res, devolvemos lo que nos devuelve en la clave res, esta función. Y ya devolvemos el diccionario de salida. Bien, si esta función se ha ejecutado correctamente, vamos a comprobar si el archivo de entrada es un archivo WAV. Es decir, si el formato no es WAV, pues entonces necesitaremos convertir el audio de entrada a formato WAV. Y para ello, como no, pues vamos a hacer uso de la otra función. Tal que así, guardaremos el resultado de la función en res2. Le pasaremos como archivo de entrada, pues el archivo de entrada. Y al igual que antes, si esta función no se ha ejecutado correctamente, pues en la clave res del diccionario de salida de la función, devolvemos la clave res de esta función. En caso contrario, es decir, que esta función ha devuelto OK en la clave res, es decir, se ha ejecutado correctamente. Pues en la clave archivo de entrada guardaremos el archivo de salida de esta función, es decir, el archivo WAV. He llegados a este punto, pues sí o sí disponemos del audio de entrada en formato WAV. Así que ya podemos proceder a transcribir el audio. Vamos a informar de ello en la terminal, indicando transcribiendo audio y el archivo de entrada. Y a continuación, lo que vamos a hacer es instanciar speechrecognizer, tal que así, en un objeto que voy a llamar API, instancio la clase recognizer de la librería que hemos importado. A continuación, lo que haremos es cargar el audio. Y lo haremos tal que así, con with, de la misma forma que abrimos los archivos regularmente, pero haciendo uso de la clase audio file de la librería, a la cual le pasamos como argumento el archivo de entrada y a la instancia le llamamos, por ejemplo, f. Y ahora sí, en una variable que voy a llamar audio y haciendo uso de la función o método record del objeto API, pues le indicamos como argumento f. Y ahora que ya tenemos el audio cargado, es cuando realmente podemos proceder a transcribir el mismo. Y por si acaso, lo vamos a hacer en un bloque trae step. De la siguiente manera, ya directamente en la clave texto del diccionario de salida, ejecutamos el método recognizeGoogle, al cual le pasamos dos argumentos. El audio que hemos cargado aquí y en el argumento language, el idioma en el que está el audio. Recordad que por defecto es español de España. Si estuviera en otro idioma, tendríamos que indicarlo, ¿vale? Si esto se ha ejecutado correctamente, pues ya guardamos en la clave res, ok. Si se produce alguna excepción, pues devolvemos en la clave res, error al reconocer la voz y el string de la excepción. Llegados a este punto, si todo ha ido bien, pues calculamos el tiempo que ha tardado y devolvemos el diccionario de salida. Y con esto ya tendríamos lista nuestra función. Y ahora vamos a definir main para poder hacer uso de ella directamente en este programa. Y lo haremos de una forma tan sencilla como esta. Si el número de argumentos al ejecutar del programa es 1, es decir, solo le hemos pasado el nombre del archivo Python, pues devolveremos un error. Error debes indicar la ruta del archivo de audio. Y finalizamos el programa con un código de error 1. En caso contrario, pues ya ejecutamos la función que acabamos de desarrollar. Y le pasamos como archivo de entrada, pues el segundo argumento al ejecutar el programa. El primero, recordad que es el nombre del programa. Y acto seguido, pues mostraremos con Pprint el resultado de ejecutar esta función. Y con esto ya estaría. Guardo y ejecuto. Vamos a probarlo primero con este audio. ¿Cómo harías para hacer web scrapping usando hilos con Selenium? Lo he intentado, pero cuando hago peticiones, muchos links, al final los datos salen mezclados y repetidos. Que como siempre, es un trozo random de uno de mis vídeos. Por cierto, el audio está en MP3, así que nuestra función necesitará convertir el audio a web. Pues bien, si ejecutamos el programa sin argumentos, tal que así, pues nos dice que debemos indicar la ruta del archivo de audio. Con lo cual tenemos que ejecutarlo de la misma forma, pero indicarle el archivo que queremos transcribir. En este caso, ejemplo 1.mp3. Como veis, lo ha convertido a web y este es el texto que ha transcrito. Como veis, nada mal. Y en poco más de 3 segundos. Que para que os hagáis una idea, el audio original es de 9 segundos. Es decir, como veis, la librería ha transcrito el audio más o menos en un tiempo que es la tercera parte de la duración del audio original. Vamos a probar ahora con este audio. Ejemplo 2.mp3. ¿Cómo harías para hacer web scrapping usando hilos con selenium? De todos los datos. Coged papel y boli, que me dejó el comentario, veo que ya lo ha usado. Realmente hay un tercero y desconozco. Bien, como habéis podido comprobar, es el mismo que el anterior, pero un fragmento más largo. Un minuto 37 segundos. Pues bien, vamos a comprobar a ver qué tal y cuánto tiempo tarda en procesar esto. En este caso, el archivo se llama ejemplo 2.mp3. Y aquí tenemos el resultado. Fijaos en que ha tardado 25 segundos. El audio original son 97 segundos. Nada mal. Y si nos fijamos en el texto que ha transcrito, ha quedado bastante bien. Eso sí, fijaos en una cosa. Esta librería simplemente transcribe palabras. Es decir, no hay absolutamente ningún signo de puntuación. Comas, punto y comas, puntos, etc. Con esta librería obtendremos el texto continuo. Palabra a palabra. Y esto, dependiendo de nuestras necesidades, puede ser un inconveniente. Eso sí, como habéis visto, es sumamente sencillo de usar. Bastante rápido para obtener los resultados. Y el resultado final es bastante bueno. Fijaos en que he usado palabras en inglés, web scrapping, etc. Y las ha detectado muy bien. Pese a que yo le he dicho que el audio estaba en español. Así que, en general, bastante bien. El único inconveniente que yo le veo es que las frases no vienen señaladas. Es decir, viene palabra a palabra. Y como os decía antes, pues dependiendo de nuestras necesidades, pues puede que nos sea la solución más óptima. En cualquier caso, en los siguientes vídeos veremos motores que no tienen este problema. Así que no dejéis de sintocinar el canal. Y por cierto, que casi se me olvida, debo deciros que esta librería es la que he utilizado en este bot que os he mostrado aquí. Concretamente, la utilizo para transcribir el texto de las notas de audio que se envían al bot. Y que, como os muestro en ese vídeo, la verdad es que da muy buen resultado. Y sin más, espero que os haya gustado el vídeo. recordad compartirlo. Y si queréis que pique, pues dadle al link. ¡Vamos, chavalas!